Para todos esos angelitos, hallar al cielo, todos los chicos de la salsa, angelito y queito, esta noche, saludos, los marxitos rojas, mañana 27, hallar al cielo, y que venga, que venga el cielo. Maquia 97 Llegó mi compadre antiguo, viste el estilo y esta, sonideros del Movimiento TV, y sal, para la bella que entra, su chocolatito, hallar al cielo, chao, la famosa L, la chica del momento, organización. El seco Cachila, la marxalidad, el seco Cachila, publicidades en casa, el mercado con hielos, la bella que entra, el no ser barrio, la famosa, roquera solilera, el famoso zapato, paquito ruiz y uno y dos, y todos los que faltaron, Para ver a mi chulo de rato, hermosa L, se distinta, mi chica del momento, choconcito, angelito de la noche, la hermosa Michelle, y la juez, la buena Nueva York, de parte de Manuel, el niño de la sonrisa encantadora. Angelito de la noche, de parte de su amor, la hermosa Kimberly, Mr. Rato TV, y sal, mi compadre Charlie, y gris en bandida, la escalita a la vez, la buena marihuana, para todos esa gente, todos nuestros angelitos allá en el cielo, para quejo, angelito, y todos esos angelitos, que desafortunadamente, se nos adelantaron, siempre. Paria, 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 suavecito, el famoso, rique, 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 bah, rique, rique, bah, rique, rique, bah, y cabana chá, vamos. Porque desde el cielo, siempre cuidaré de ti, mi amor, y de eso estoy seguro. Y aunque ya no esté contigo, siempre, vivirás en mi corazón. Ahora. Para Morros Bancurma El famoso Alex El famoso Romero Para la abuelita del Bofo La Habana Zona Sur La mujer más hermosa Casi dos años de su partida Ella es mi ejemplo Ella es mi inspiración Mi madre Jonathan Depende de su hija Con niña explosiva Te amo Y siempre te amaré Para el 97 En el cielo volaré En la tierra caminaré Y nunca jamás Los olvidaré Para Chucho y Drim Estos los niños crees Para el hijo angelito La fuerza polar Allá en el cielo ¡Soooo! Chocolatito Allá en el cielo Que la bella Quintana Ahora Para el señor Jorge Juárez Allá en el cielo Escúchala Michelle Van Y siempre con la palia Para el señor Jorge Juárez Allá en el cielo Allá en el cielo Saludo especial Saludo especial De Omarcito Rojas España 97 Soy el de la Rivo Ahora Porque desde el cielo Siempre cuidaré de ti mi amor Y de eso estoy seguro Y aunque ya no esté contigo Siempre Vivirás en mi corazón Y que venga ya ¡Isao! ¡Isao! Para que dijera Los niños en la ley Allá en el cielo Quintana Esta noche Para que dijera Los niños en el cielo Allá en el cielo Para que un norte Agua Y sus tres princesas La obisamada La famosa Ibe Cristian y Cris Malditos inocentes Romero Benchabete Para mi mamá Buenita Reina Demate del Boco José Alas Amor y Karen Azaperos de Veracruz Ese gallinazo Proximo aniversario Desconociero del sabor Libres Puebla Existe el famoso tortero El número uno Libres Puebla Pantoche famoso poblano Fania Caricia Y el rey del barrio Todos invitados Y si quieres Allá nos vemos Sentimientos Vario noventa y siete La rompera sonidera La consentida de Vario Agoniza se va Desde Tizapate, Zaragoza La familia Sánchez Romero Siempre Vario Salado es la preciosa Benchabete Siempre con la patria Esta noche Para mi corazón Sino azul Besote Con todo el amor Esta noche